Star-Lord, Peter Quill, el legendario forajido, uno de mis personajes favoritos del UCM y de Marvel Comics, y muy probablemente un personaje que tenga sida espacial, porque Peter Quill lleva una vida, pues, de lujuria y de pecado. Vamos, que al inicio de la primera película de Guardianes de la Galaxia, pues, se da a entender que se estaba dando a este personaje que se llama Berit. Vamos, que en el volumen 3 ya hasta estaba desconociendo a Nebula, su ex-cuñada. Y en los cómics, Peter Quill es un vato que, pues, le entra todo, no importa si es hombre o si es mujer. Si es un X-Men judía o si es un alien, a Peter Quill le gusta de todo, y pues este tipo de vida le puede terminar dando a Peter Quill una enfermedad espacial. ¿O no? En este video hablaremos exactamente de esto. Para empezar, ¿qué es el SIDA? Bueno, el SIDA es causado por el VIH. El VIH es un virus que ataca las células, o bueno, deja su material genético en las células, de una manera invasiva y violenta. Este virus es lo que termina causando el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sea, el SIDA. Este es un virus que se transmite de manera más mundana y común, pues, al hacer el delicioso, porque no puedo usar el otro nombre. Especialmente cuando la práctica con S se hace sin protección. Aunque dicho virus se puede transmitir de otras maneras, por eso en las prácticas clínicas te dicen que no le puedes volver a poner la capucha a la aguja y mejor la tienes que tirar en el recipiente de residuos tóxicos. Hay historias de terror de gente que se pica con la aguja. De hecho, uno de nuestros instructores en la Facultad de Medicina nos dijo que una de sus compañeras enfermeras se picó con la aguja, pero afortunadamente, pues, no le pasó nada, pero sus otras compañeras enfermeras de más rango la regañaron bastante feo. Y a ver, que un virus espacial de esta naturaleza sería terrorífico, porque al haber más razas extraterrestres, si bien puede crear más respuestas médicas, como lo vemos en la película de Guardianes de la Galaxia, donde a través de estos paquetitos, creo que en el volumen 3 los llaman Medical Pass, que son un dispositivo que hace que la condición de un paciente se mejore, o por lo menos hace que esta condición se mantenga estable. Y pese a tener estos avances médicos de ficción, en el UCM, de hecho, ya se nos mostró qué tan terrorífico puede llegar a ser un virus que viene del espacio. Siendo este un virus que ataca a la especie Chitauri, a la cual podemos ver en la película de los Vengadores, y si también aparecen en Avengers Endgame. Y aunque se explica que este es un virus que no ataca de manera letal a los Chitauri, ya que vendría siendo un virus que está casi dormido en ellos, para los seres humanos es letal. Este casco que puedes ver en pantalla fue un souvenir de uno de los bomberos, que fue miembro del personal de respuesta durante la batalla de Nueva York. Y si te preguntabas específicamente dónde pasa esto, pasa en el sexto episodio de la primera temporada de Agentes de S.H.I.E.L.D., donde este virus ataca de manera letal y rápida a los seres humanos. El problema es que al principio del episodio no saben cómo se propaga este virus. Y luego nos enteramos que este se transmite a través de un pulso electromagnético y una de las doctoras, la doctora Simmons, se termina contagiando y esto se transforma en una carrera contra el tiempo. Que aquí la proeza es que Star-Lord siguiera vivo después de tanto tiempo de haber estado en el espacio. Ya que no solo aplican las enfermedades de índole, ya sabes, también aplican cosas como gripes espaciales o cosas así. El mero hecho de que esté vivo es un milagro. Y ahora vamos a el otro tema. ¿Cuál es la posibilidad de que tenga una especie de sida espacial? Si bien no conocemos la historia clínica de Peter Quill, sí tenemos un vistazo a su vida privada. Vamos, que en la primera película este le presume a Drax sus marcas de guerra por haber estado con, pues, varias especies alienígenas. Entre ellas se menciona que estuvo con un Kree. Bueno, una Kree. Y a esta Kree le es infiel con una Azkabariana. Bueno, no específicamente esta Kree, pero Minerova es la única Kree atractiva que encontré para mostrarles un ejemplo. El caso es que Peter Quill es básicamente el Mad Murdoch espacial. Lleva una vida de excesos, lo cual muy probablemente haga que sí. Tenga una especie de sida espacial o enfermedad venérea. A la cual muy probablemente haya cura, ya que estamos hablando de uno, un mundo de ficción. Y dos, un personaje como Peter Quill que viaja a través de la galaxia y muchos planetas. Muy probablemente hay un planeta donde hayan encontrado la cura a dicha enfermedad. Y así el escenario se va moviendo a diferentes planetas donde tengan curas para diferentes enfermedades que tal vez en un planeta no la tienen. Pero no le digas esto a las empresas farmacéuticas de la Tierra porque son capaces de empezar guerras galácticas con tal de tener esas patentes exclusivas. ¡Gracias! ¡Gracias!